Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú déjame a mí a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Durante esta Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Música Música Y así en marcha iré cantando Por calles Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor, tengo una misionera Condúceme a la tierra Que tengas de Dios Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Música Música